Bueno, estamos todos preocupados por la economía, por el índice de inflación y por la suba astronómica que ha tenido el dólar en los últimos días. La verdad que 5,96, el valor que cerró en el día de hoy, tuvo una baja intradía, volvió a subir. La verdad es que la situación es compleja. Está más alto el dólar libre, el dólar blue, que el dólar turista. Ya los parámetros se han dado vuelta en Argentina de manera tal que el dólar que se supone que era más caro que todos y que de alguna manera castigaba al que gastaba en el exterior, ahora es más barato que el dólar blue y que el contado con liqui. Bueno, vamos a analizar toda esta situación con un especialista. Está con nosotros Agustín Echevarne, que es director general de la Fundación Libertad y Progreso y, por supuesto, un especialista en temas económicos. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlick. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Un placer. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, por atendernos. Agustín, ¿cómo se explica esta disparada del dólar? Bueno, en realidad el dólar está siempre en el mismo lugar. Lo que se cae es el peso. Entonces se está desplomando el peso, el valor del peso. Por eso necesitamos cada vez más pesos para cuando vas a la verdurería a comprar verduras o cuando vas a comprar billetes, a comprar un billete que sea un dólar, un euro o lo que fuera, ¿verdad? Es decir, lo que vale cada vez menos son los pesos. Y valen cada vez menos porque cada vez se imprimen más. Entonces vos imprimís una enorme cantidad de billetes sin respaldo y entonces con esa cantidad de billetes, cuando vos vas a comprar un producto, te dicen, ese billete que me está trayendo lo tiene todo el mundo, que cada vez vale menos, traeme más. Y por eso tenés esa escalada. Luego tenés elementos que van subiendo más rápido, algunos se quedan retrasados porque el gobierno los retrasa y ahí tenés el problema del tipo de cambio del dólar. Porque entonces es un tipo de cambio del dólar oficial, retrasado, que vale menos de lo que la gente pagaría por ellos y por eso tenemos diferentes tipos de cambios. Entonces para el mismo bien, para el mismo producto, resulta que tenemos 10, 12 tipos de cambios diferentes. Y ahora lo que tenemos es que se agrega, si quieres, a la situación de desorden de la economía que lleva décadas y que cada vez es peor y cada vez más gravoso el tamaño de la deuda y el descalado del Banco Central. Lo que se agrega, por supuesto, estas semanas es la incertidumbre política. En un futuro cambio de gobierno, las elecciones son la semana que viene y de acuerdo al resultado electoral la incertidumbre puede reducirse o puede en algún caso incrementarse. ¿Cómo le dirían los mercados que Massa sea el candidato efectivamente más votado? ¿Positiva o negativamente? No, lo vería negativamente, pero no solo Massa, habría que ver con el conjunto de gente que vota en cada partido. Porque puede ocurrir que Massa sea el candidato más votado, pero que Unión por la Patria tenga muchos menos votos que, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Uno estaría mirando ambas cosas, porque Juntos por el Cambio, más allá de que esté dividido, porque es una interna probablemente más competitiva, ¿no? Es probable que Massa... Más pareja. Claro, más pareja, porque Massa probablemente va a sacar muchos más votos que Grabois. Lo cual es extraño porque, en realidad, para un kirchnerista debiera ser un mejor candidato Grabois, ¿no? Más cercano a sus ideas. Massa es más difícil, es más como una mesa, es más difícil de tomarla por ningún lado, porque no sabes por qué era donde va a salir, porque ha sido, en su momento, de la UCD, del Partido Liberal, luego fue menemista, dualdista, kirchnerista, antikirchnerista, macrista, vuelve a ser kirchnerista, es decir, va cambiando. Es decir, difícil saber cuál va a ser el futuro Massa. Es difícil saber cuál es el presente, pero el futuro es más complicado todavía. Entonces, eso es más complejo. Pero, del otro lado, es más pareja la situación. Lo que importa, me parece, es el volumen total de unos votos, y, por supuesto, luego va a estar el tercero, cuántos votos saca Javier Milei. Sí. Según vos explicabas previamente, acá el fenómeno inflacionario es un fenómeno monetario, que es lo que dice y remarca todo el tiempo Javier Milei. Y propone desaparecer el Banco Central y dejar de emitir. ¿Esa es la solución? O sea, ¿se puede o es una utopía? No, eso se puede. Lo han hecho varios países de diversas maneras. En América Latina hay tres países que han eliminado su moneda y han adoptado el dólar como moneda. Otra forma es eliminar el curso forzoso de los pesos y permitir un libre cambio total y ser un sistema bimonetario más parecido a lo que es en Perú. Es un sistema bimonetario peruano. En otros casos, hay países que han relegado su propio Banco Central y han delegado esa función en un Banco Central, por ejemplo, de toda Europa. Que es el Banco Central europeo. Entonces, los países pequeños, o no tan pequeños tampoco, ¿no? Países que tienen un PBI per cápita y un PBI total mucho más grande que Argentina, como España, ya no tienen las pesetas. Italia ya no tiene las liras. Grecia no tiene más las dracmas. Los sistemas todos tienen el euro. Y, por supuesto, la injerencia que tienen esos países sobre el Banco Central europeo es muy pequeña. La influencia grande la tienen, obviamente, bueno, Italia sí, pero España no, y Grecia menos. Italia tiene alguna injerencia, claramente, pero sobre todo Alemania y Francia. Entonces, digamos, esos países han dicho, bueno, como tenían monedas que eran muy frágiles, adoptaron el euro, heredando del Banco Central europeo un poco el modelo del Banco Central alemán, que era la manera más fuerte del mundo, que era el Bundesbank. Y ahora, con ese modelo y esa credibilidad de Alemania, lograron tener una moneda más creíble para toda Europa. Para todos los países que ingresaron a Europa. Irlanda, por ejemplo. Irlanda entró al euro y, desde entonces, ha tenido un crecimiento inmenso, una caída de las tasas de interés feroz, que le ha permitido una mayor entrada de capitales. Pero, por supuesto, no es la única medida. Porque, además de, yo creo que es importantísimo liberar la inflación. Eso está claro, porque la inflación es un crimen contra los más pobres, sobre todo. Es un robo, es un robo descomunal. Y es una transferencia de riqueza de pobres a ricos. Por lo tanto, las medidas extremas a mí no me molestan en ese sentido, porque creo que es una buena forma de decir, bueno, no tengo más inflación para los próximos 50 años. ¿Y por qué llegamos a ese extremo? Bueno, porque en los últimos 80 años, los políticos argentinos y los economistas le han sacado 13 ceros a la moneda, y ahora le van a sacar 3 ceros más. Porque entre muy poco, a este ritmo, vamos a llegar a tener 1.000 pesos por dólar. Entonces, ahí le puede sacar otros 3 ceros y volvemos al 1 a 1. ¿Esta suba del dólar de la que venimos hablando desde el inicio de la charla va a impactar muy fuertemente en la inflación? ¿Qué lectura haces? Bueno, como te decía, la lectura que yo hago es al revés. Suben el tipo de cambio porque se caen los pesos. Y al caerse los pesos es lo que se genera la inflación. La inflación es el aumento de la cantidad de monedas. De hecho, esa es la definición clásica de la inflación, que es la que estaba en el diccionario de la Real Academia Española. Buscabas la palabra inflación, y como los españoles habían aprendido esto con la conquista de América y cuando se llevaron todo el aro para España, lo que se les produjo fue una inflación de precios. Ellos comprendieron que es un fenómeno monetario. Comprendieron que el aumento de la cantidad de monedas después se traduce en la segunda acepción de la inflación, que era el aumento generalizado de precios. Entonces, lo primero que ocurre es la inflación, es el aumento de la cantidad de monedas. Lo segundo que ocurre es que te aumentan los precios. Como te decía, algunos van más rápido y otros menos rápido. Lo que sí es cierto es que es un fenómeno monetario de oferta y demanda. No solo de oferta, que es la impresión de billetes, sino demanda cuántos pesos quieren tener los argentinos en el bolsillo. Y ahí entra la parte de las expectativas con respecto al futuro. Y entonces, sí, tenés un tema que se retroalimenta, ese aumento del tipo de cambio que vemos, el dólar contado con liqui, el dólar libre o blu, como lo quieran llamar. La gente ve eso, eso se acelera. La gente acelera entonces su desconfianza con los pesos y cae la demanda de pesos. ¿Se entiende? Entonces, salís corriendo básicamente a defenderte. O lo gastás en el supermercado o en alguna cosa, algún bien no perecedero que te sirva, porque si sos un albanín, compras materiales o compras herramientas que vas a necesitar más adelante, lo que fuera, reservás el valor de lo que vos tenés en tu poder porque sabés que los pesos se derriten. O bien, salís corriendo a comprar dólares. Y si no te los venden al precio oficial, es que te vas al mercado blu y los compras en el mercado blu y las personas que, o en la calle, con los arbolitos, y las personas que tienen mayor acceso a los mercados financieros compran probablemente el contado con liquidación. En tal sentido, ustedes vieron o estiman que en julio la inflación va a ser 6,6%. Todavía no tenemos el dato oficial. Esto es el dato de ustedes. Esa es lo que nosotros, no es una estimación, sino es lo que nosotros medimos. Pero puede haber alguna diferencia con la medición del gobierno, que miden 35.000 presos. Nosotros medimos, por supuesto, muchos menos. Entonces, esa es nuestra medición. Pero más o menos, salvo los últimos dos meses, que la medición del gobierno salió por debajo, venimos muy cerquita de lo que finalmente muestra el INDEC. Y ahora, para agosto, estamos viendo una aceleración. Agosto probablemente va a estar más cerca de 7,5%, o incluso más, porque se está justamente acelerando. Nosotros explicábamos que la inflación de junio es un mes que estacionalmente tiene menor inflación. Es decir, que no podías creer que se iba a seguir para abajo, mucho menos con las medidas del gobierno, que no ha tomado ninguna medida razonable, sino más bien lo contrario. Sigue poniendo cada vez más cepos, más complicaciones, va cerrando más la economía, la economía está encorsetada, más impuestos a las importaciones, lo cual después se traduce en mayores precios, por supuesto, más encorsetada la economía, y también hay menor actividad económica. Entonces estamos en lo que llamamos esta inflación. Por un lado, que es muy alta inflación, y por otro lado, la actividad económica, la economía es cada vez más chiquitita, y por lo tanto aumenta la pobreza. Yo recuerdo las elecciones, las PASO de 2019, que cuando terminaron, y Macri salió tan desfavorecido, Alberto Fernández dijo, yo veo bien un dólar a 60 pesos, y saltó en un solo día de 40 a 60, bueno, tremendo fue eso. ¿Puede darse una situación parecida ahora, que bueno, Juntos por el Cambio, actúe de igual manera, o serán más prudentes? No solo es por la prudencia, sino por lo que significa un partido y el otro partido. Porque no hay que olvidar que el peronismo, en su marcha, permanentemente, canta combatiendo al capital. Es decir, ellos vienen a la lucha, a la lucha contra el capitalista, o contra el capital. Y por lo tanto el capital se fuga, se refugia, se va a un lugar donde atraen capitales. Por ejemplo, acá hay una mala traducción del inglés, sobre lo que son los safe havens. Safe havens significan refugios fiscales. Acá lo traducimos como paraísos fiscales. No solo es un paraíso, pero sí son un refugio, para los capitales que no quieren ser confiscados por los malos gobiernos. Entonces, se escapan. Pero la verdad es que se escapan no solo a los paraísos fiscales, sino que se escapan a España, a Estados Unidos, a Uruguay, muchos a Uruguay. Y no solo se van los capitales, se van los capitalistas. Esta vez, a diferencia de las anteriores, y fue muy, muy grave, se han ido un montón de empresarios, muchísimos. Por el punto, todos los empresarios grandes que tuvieron más éxito, que los llamamos los unicornios, porque salieron de cero y llegaron a mil millones de dólares sus empresas en una década o dos décadas, como Mercado Libre, Global. Los unicornios argentinos, los dueños, se fueron todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque los matamos a impuestos. Inventamos impuestos como bienes personales, el impuesto a la riqueza, impuestos que no hay en otros países. O hay en pocos países. Y además del impuesto a las ganancias, pero el impuesto a las ganancias vos pagás sobre las ganancias. Pero los bienes personales, aunque no tengas ganancias, pagás igual. El impuesto a la riqueza, aunque no tengas ganancias, pagás igual. Y podés pagar tres, cuatro o cinco veces lo que fueron tus ganancias del año, o más incluso. Aún si tenés pérdidas, tenés que pagarlo de todas maneras. Entonces, se provocó una salida de los empresarios. En cambio, en este caso, Juntos por el Cambio, ofrece lo contrario. Se ofrece que va a tener un programa de reducción del gasto público, de estabilización de la economía, de reducción de la inflación, de reducción de los impuestos y simplificación del sistema impositivo. Después hay que ver si lo hacen, pero por lo menos lo que están proponiendo son todas medidas que van más bien a traer capitales. Y desde Javier Miley lo mismo. Entonces, toda la oposición, salvo la izquierda extrema, que va a tener muy pocos votos, tendrán 2% de los votos, el resto de la oposición es mucho más moderada que el kirchnerismo. Bueno, vamos a tener que esperar hasta el domingo a la noche o el lunes de madrugada para ver cómo sigue esta situación y en función de eso, seguramente vamos a volver a molestarte. Muchísimas gracias, Agustín Echevarne. Un gusto haber hablado contigo. Un placer, un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.